Así empieza un baile, apenas están calentando, ¿cómo se llama? Probando el sonido, pero así es como empieza, ¿eh? Ya apuraron al copa, nomás se estaban calentando Pues es como es vieja Bonita Bonita Tan bella se hacía sin nada, bonita Toda mi letra, ella con esa bonita Me parece que me da novedad Para que novedad Que se veía lo de mí solo cuando se unirá Me quedé dispensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Anda La verdad es que me enamoré La verdad es que me enamoré Los domines Ahora te daño la segunda ¿Verdad? Sí ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Grande y sencilla su cara, bonita Toda mi letra, ella con esa bonita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré ¡Qué bonita! Que se veía lo de mí solo con tu sonrisa Me quedé dispensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! También es sencilla su cara, bonita Con la miré ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Pero parece que me enamoré ¿Qué bonita? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Que se veía lo de mí solo con tu sonrisa Me quedé dispensando solo en tu carita Y me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos, gente bonita ¿Cómo están, hermanos? Para los calles, hombre Están por aquí disfrutando de esta cabecita Para aquí, en el bosque del Tama Bienvenidos, bienvenidos, muchachos Esto costazo está nuevamente con todos ustedes Después de algún tiempo Hoy estamos aquí bien contentos ¿Qué es eso? Ojalá Claro que sí Ahí, por ahí, nos hacen una invitación Si pueden ponerse en currebocas Para bailar las tareas Bueno, nosotros continuamos Los domingos con ustedes Báile de bonito, compadre Esa noche yo voy a irnos a cantar Para la gracia de tu salida Te veo Con los cojitos que te pones mi lugar Hace esconderte en cuenta Todo mi cabello Esa noche yo voy a irnos a cantar Voy a pasar de frente Con mi fruta nueva Con los sombreros de lunes de mediodar Acompañado de mis hechos de cerveza Ojalá que les ha tirado un rojo conmigo Porque en ese tiempo yo quiero estar conmigo Ojalá que viva Si me vas un buen día Si cada vida llega Nos echemos de dormido Ojalá que viva Y se ha tirado un rojo conmigo Porque en ese tiempo yo quiero estar conmigo Ojalá que viva Si me vas un buen día Si cada vida llega Nos echemos de dormido Báile de bonito No te voy a irnos a robar Porque son las casas que te quieren amasar Báile de bonito No te voy a irnos a robar Que la noche yo voy a irnos a robar Esa noche yo voy a irnos a tu casa Para ver si de casualidad te veo Por el sol que te pude por ahí mi muchacha Hace por tres de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a irnos a tu casa Ojalá que pasas que te pude por la nueva Ojalá que viva Ojalá que viva Y de medio lado Acompañado de mi secho de serreza Ojalá que viva Y se tiró un rojo conmigo Porque en ese tiempo yo quiero estar conmigo Ojalá que viva Si me vas un buen día Ojalá que viva Y nos echemos de dormido Ojalá que viva Y se tiró un rojo conmigo Porque en ese tiempo yo quiero estar conmigo Y se compra la tarrida Y se muera Sataní Y yo voy a irnos a andar Ojalá que viva No me aguanto probar Porque son mi brazos que me quieren abrazar No me aguanto probar No me aguanto probar No me aguanto probar No me aguanto probar Todo como es, casi No me aguanto probar 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 Bienvenidos a toda la gente bonita Y los que vienen llegando Pues también Pásenlo por acá Se está poniendo Pero que siguen al 100 Saludotes Por allá la gente Que nos acompaña De fuera de la ciudad de Atama A todos ustedes Les damos la fuerte Les bienvenidas Esperando que pasen De veras una tardecita Bienvenida ¿Qué? ¿Se cansó el mito? ¿Qué onda de Manuel? Ay, ya me acabó ¡Venidos! 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 Mi pequeño amor, como vuelo de Paloma, como viento y como roja, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, no se siente en mi noche, ese día que es la noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, no se siente en mi noche, ese día que es la noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de Paloma, como viento y como roja, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, no se siente en mi noche, ese día que es la noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de Paloma, como viento y como roja, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, no se siente en mi noche, ese día que es la noche, mi pequeño amor.